No, realmente, yo lo que puedo decir es que estoy satisfecho con el cumplimiento de los objetivos planificados y contento con el comportamiento del equipo de gobierno que se ha jugado y con el involucrarse con fuerza de los funcionarios municipales que ayudaron a que la gestión se vaya realizando. Esas son tres cosas fundamentales, porque si no tenés esas tres patas bien claras, el norte, el horizonte, el programa, los responsables y el equipo, no haces nada. Y yo agradezco al equipo que me ha acompañado y que ha podido en dos años ya ir mostrando en los principales problemas de Maldonado logros importantísimos en la seguridad, las cámaras, en el tema del trabajo, las obras que se han realizado, las que se están haciendo y las que se empezaron a aprobar en la Junta Departamental, que va a dar trabajo, en el tema de la higiene y de los servicios, el trabajo de las cuadrillas, la mejora de los espacios públicos, las plantaciones, la limpieza, en el área social, los jornales solidarios, el apoyo a los barrios, a las ONG. Es decir, en todas las áreas hay una intendencia presente, comprometida y haciendo, que es lo que me tiene contento.